I could use a trip, but it doesn't make any difference about our bets you still owe me 10.000 francs And that 10.000 francs should pay our expenses Our expenses? Louie, I think this is the beginning of a beautiful friendship Hola amigos ciclistas, amigos triatletas, bienvenidos a odic.com, online indoor biking, vuestro centro, vuestro... Y vuestro videoblog de ciclismo, y de ciclismo indoor online en particular Y bienvenidos a un capítulo muy interesante, estamos aquí con Osvaldo, ahora os lo presento Y nos va a ayudar a hacer un test, un test FTP en Sufferfest, es un test distinto, el frontal test Que mide, bueno, más parámetros que el test normal FTP de 20 minutos Y es que Osvaldo, que va a venir a entrenar aquí a OIVIC Y bueno, que tenemos pensada una colaboración un poquito con su taller de bicicletas Que se llama Taller Bicis Bilbao Pues es un corredor, ¿cómo lo llamáis? Ultrafondo, Endurance Endurance, ultrafondo Sí Con lo cual, bueno, me pasarás una foto de tu bici, la ponemos aquí en el croma detrás Muy bien Una bici, una Surly Sí, una Midnight Special de 700 De 700 De 700, que bueno, es un poquito como, digamos... Es de la línea Gravel De la línea Condensador de Flujo de Raros el Futuro, ¿no? Exacto Es de la línea, de la familia de las Gravel De las Gravel, sí Que permite poner un valor un poquito más gordo y puede ir por cualquier terreno ¿Tienes un Dínamo? ¿Una Dínamo? ¿Recargas baterías? Sí, la gracia de esta bicicleta, y aparte esta modalidad del ciclismo es ser autosuficiente Sí Estamos barajando la posibilidad de Taller, Bicis Bilbao y Oivic colaborar juntos en algunos proyectos, en algunos montajes Y claro, tú tienes carreras, tú has hecho carreras de ultrafondo, en posiciones interesantes, quedando entre los 50 primeros Cada vez mejorando, es un mundo nuevo para mí, lo vengo practicando desde el 2018-17 Empecé en Transcontinental, una de las carreras, digamos, de culto Esa empieza en Bélgica y acaba, depende del año, o en Turquía o en Grecia La primera carrera que hice no la puedo terminar por cuestión médica, todo un problema médico La segunda que hice fue Transibérica, que es toda la vuelta a la península, incluido el Pirineo francés Luego Portugal y la zona norte de España, un acumulado de 50.000 positivos y 3.700 kilómetros No, que no nos lo cuente todo hoy, porque le vamos a tener muchos días Hoy vamos a hacer el test FTP, ¿por qué? Porque Osvaldo, que tiene esta experiencia y que yo espero aprender muchísimo de él en cuanto a todo este mundo Endurance Que él está contando, y él también quiere aprender un poquito, pues la parte un poquito más, quizás, de potencia De entrenar con potencia, de entrenar con cifras, con números Y qué mejor, Osvaldo, que conocerte a ti mismo, conocer, subir tu FTP, incluso aunque vayas a hacer, por qué no, una carrera tan larga como la tuya Con lo cual, qué mejor que empezar con un test que te permita conocerte tus distintos esfuerzos, aeróbicos, anaeróbicos, de sprint Y eso es lo que el test FTP hace, te permite, bueno, pues hacer una radiografía de cómo eres tú como ciclista Igual resulta que tú eres sprinter y no lo sabes No sé, tío, me voy a meter kilómetros Bueno, pues, si te parece, me subimos a una bici, ¿no? Perfecto, bien Aquí nos está explicando un poquito cómo funciona Como ves, si tú ahora dejas de pedalear Deja de pedalear, Osvaldo Deja de hablar Empiezas a pedalear Y habla Con lo cual, la introducción del Sufferfest te explica, pues, según tú vas pedaleando Pero bueno, vamos a poner el test FTP Y tenemos el Full Frontal 4 Dimensional Test Bueno, te voy a poner ese, ¿vale? Vas a sufrir Ahora te voy a explicar en qué consiste Muy bien Bueno, mira, Osvaldo Aquí tienes la zona de calentamiento en la que estás ahora Aquí tienes el primer sprint El segundo sprint Cinco minutos a tope Veinte minutos a tope Y un minuto más a tope al final ¿Vale? Empezamos con el warm-up Diez minutos Sufferfest está basado mucho en la música, ¿no? En música, en imágenes de ciclismo real, ¿sabes? En motivacional Es muy motivacional, digamos ¿Qué has comido? Plátano, manzana y unos frutos secos ¿Hace una hora o así? Sí, más o menos Muy bien Osvaldo, chileno Sí ¿De dónde? De Quillota Un pueblo muy cerca de la capital de Santiago Un pueblo casi costero Ajá Y... Bueno, aficionado a las bicis de siempre Y... Hasta hace unos poquitos años Ya empecé a meterme No en serio Pero ya participan en eventos Y... Y lo voy cogiendo el gustito Y aquí estoy ¿Cómo... ¿Cómo aterrizaste en Bilbao? En Ghecho En Ghecho Bueno, porque tu taller se llama Taller Bilbao Con lo cual, primero aterrizaste en Bilbao, ¿no? Bueno, estuve un poquito en Bilbao Y luego ya me acerqué aquí a la zona de Ghecho Y jugar un poquito con el nombre a nivel comercial Taller Bici Bilbao Para abarcar la zona de Bilbao, por supuesto Y Ghecho Sí Pero estamos al lado ¿Pero te viene gente de Bilbao? Sí, claro Ah, te vienen, ¿eh? Sí, sí Y como tengo servicios de recogida y entrega de material En este caso las bicis, pues... Me quedan al lado First, we will take a look at your neuromuscular sprint power Vale, vas a hacer dos sprints Then, we'll test your maximal aerobic power MAP 5 minutos Después, your functional threshold power 20 minutos a tope Y por último, miraremos tu capacidad anaeróbica y de recuperación La fuerza neuromuscular de sprint Sprint 1, sprint 2 Aquí tenemos los 5 minutos Que en teoría son para saber tu capacidad aeróbica Ahí es donde está la frontera Y luego tenemos 20 minutos Que en teoría son para calcular tu umbral de potencia Y luego tenemos... Dos... No, no, un minuto Un pico de un minuto Un pico de un minuto Vale, entonces... ¿Casado con española o con argentina? Española De aquí, de Algorta ¿Algorteña? Sí Bien Muy bien, hacemos un buen mix Muy bien, me alegro Sí Qué duro, ¿eh? ¿Tienes hijos que hablan en euskera? Sí, sí ¿En el colegio, no? ¿Tú te enteras de algo o no? Sí, algunas cosas ¿Algunas cosas? Pero ahí está su madre para ayudarles bien A ver, ¿cómo se dice 25 en euskera? No, no, no es difícil Ahí te he pillado Ahí te he pillado Bueno, y de los montajes que te he comentado aquí para Oivik ¿Cuál empezamos? A ver, con... ¿Qué te llama más a ti montar? ¿El Empire y probar si es compatible con el Eagle mecánico de 12? En la bici esta de 5 colores Chroma Coat Green que acabo de pintar ¿O te apetece más el cuadro este con el material top y también mezclando XS Eagle con carretera? Mejor el segundo ¿El segundo? Sí Muy bien Mejor porque esa va a ser la mía con lo cual Dos pájaros de un tiro Dos pájaros de un tiro O sea que te gusta el tema de la música a ti en esta... Sí, a ver Esto lleva mucho al momento cuando vas muchos kilómetros Sí Te da una cierta motivación Previo a eso preparo la música que me motiva por supuesto Entonces tú es play list, ¿no? Sí, sí Y esto lo hace muy realista Al darte ese punto de... No de desconexión pero de motivación Sí, sí, sí Y está muy bien Está muy bien Yo tengo ganas de empezar a emplear Sufferfest más a menudo Lo que pasa es que al final pagas Swift, pagas 15 euros al mes y meterte en otro gasto y tal Hombre, puedes trampear un poco con correos electrónicos nuevos y tal Pero bueno, es que te apetece ser honesto, ¿no? Sí, hay que hacerlo ya Mira, aquí nos cambian la música un poquito tecno, ¿eh? Vale, el mejor de los dos es el que cuenta, ¿vale? Con lo cual, mi consejo quizás es que el primero te lo tomes un poquito como aproximación, ¿no? Aquí te están lanzando, macho Venga, arriba Ya está, ya He visto unos 750 vatios máximos por ahí, ¿vale? Regular Porque el pico es muy corto Y si pudiese mantenerlo mal, por suerte, mejor, pero... Bueno, pero esto era para llegar realmente a los vatios máximos, no tanto mantenerlo, ¿eh? Aquí el objetivo era llegar a un número más grande Ahora tenemos una subida Que tienes que ir 5 minutos a tope Y no pensar en que tengas nada más detrás Lo que venga detrás ya vendrá Ahora estos 5 minutos a tope, ¿eh? La mayoría de los ciclistas pueden, durante estos 5 minutos Llevar entre el 120 y el 130% de su FTP Pero claro, no sabemos tu FTP Con lo cual, tampoco podemos darte eso como norma, ¿no? Venga, te quedan 3 minutos 3 minutos 3 minutos y acabamos el sufrimiento Fuerte Ahí, ahí, ahí estás Ahí estás pisándolo justo Ahí ya te pasas un pelín Ahí, ahí, ahí donde estás ahora Donde estás ahora, mantén ahí, ahí Yo creo que es momento ya de ponerte de pie en la bici Y pensar que ya no hay que respirar, ¿eh? Ahí, 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 ahí Manténlo ahí, ahí Venga, un minuto, un minuto Un minuto solo, venga Un minuto de sprint Sprint largo Ahí, ahí, de pie en la bici 10 segundos 9, 8, 7 Ahí, ahí, dale, dale Buena, buen esfuerzo, Osvaldo Vale, venga Spinning, spinning, spinning Suavecito Venga, andar aquí como un pingüino 20 minutitos Esto es ya lo que sería el equivalente al tradicional test FTP La diferencia de este test de 20 minutos con el test normal de 20 minutos Es que cuando se hace un test normal de 20 minutos Se corrige con un factor de corrección que es 0,95 Que te da lo que realmente sería tu test FTP Tu functional special power que tú puedes mantener durante una hora Este no Estos 20 minutos que tú has empezado ahora O sea, que mete caña, por favor Estos 20 minutos Son lo que tú puedes mantener durante una hora en teoría Porque como ya vienes cansado Porque como ya vienes cansado, vienes jodido Es tu FTP de verdad Y sobre este FTP Vamos a hacer tus entrenamientos ¿Vale? Para tus competiciones Aquí en OIVIC Con lo cual Por favor Cúrratelo ¿Vale? Porque eso es importante para mí ¿Vale? El test FTP no es Dios Ni es nada del otro mundo Pero cuando no te conozco Y no tengo información sobre ti Necesito tener un FTP real Yo hice este test Una vez Luego te enseño los resultados Bueno, luego los Aquí los pongo ahora en pantalla Pero Pero hice una cosita Que fue aquí Guardarme un puntito Un puntito Que es justo lo que en teoría no hay que hacer Y lo que tú no has hecho Y me guardé un puntito Porque Hostia, cuando no estás en forma de verdad Un esfuerzo a tope Cuando cruzas el umbral Los cinco minutos que decimos Te machaca Es que te machaca Y Y más para un fondista aquí Pero bueno, ahí, ahí, ahí Tienes que hacer ese esfuerzo Mantener ahí en 2.30 El tío del mazo, macho Tú sabes quién es Perico Delgado, ¿no? Sí Sabes quién es el tío del mazo, ¿no? Sí El tío del mazo ha venido a verte El Rey Sagan, ¿eh? Qué gozada Qué gozada verlo en En acción, ¿eh? Venga, 30 segunditos Y acaba el sufrimiento Ya está A ver, ¿qué ha pasado aquí? La mesa Me costó Como te decía, encontrar el punto Después de los 10 minutos creo que Ya fui un poco más regular Pero Es pillar Bueno, es la primera vez La primera vez que haces un test Siempre es pillarlo Pero además La primera vez que haces un test De 20 minutos Después de dos sprints Y después de un esfuerzo De 5 minutos al máximo Con ¿Sabes? Con el punto ese de bajonazo De azúcar que entra al cerebro Es súper complicado Bueno, ya está hecho Concentrate un poco Y Y seguir Pero ahí Ahí que estabas ahí flaqueando Te tomas un gel Que están ahí Te tomas un gel Y Ya solo Psicológicamente Bueno Tenías que haberlo tomado, ¿eh? No No No, pero Porque no te gusta tomarlos No gusta Claro Pero Estamos hablando de rendimiento En la prueba Te habría venido bien Venga Un minuto de sprint En 3 segundos Estirándolo De menos a más Un minuto Power test Venga, venga, venga Venga, venga Ahí, ahí, ahí Escuerto, escuerto 5 Give me donuts Ahora te van a aparecer Unos donuts En pantalla De verdad Oh Give me donuts ¿Tienes hambre? No Un poquito Vale Pues bueno Aquí tenemos los Los Parámetros Lo que pasa es que Ya te digo No sé Si te pone aquí Lo de bueno Malo O menos bueno Teniendo en cuenta Los vatios kilo O teniendo en cuenta Los valores absolutos Con lo cual No voy a interpretar No voy a interpretar Esta gráfica Porque lo has hecho Con mi perfil Entonces Me voy a quedar Con tu FTP Que es un FTP En torno a 220 Yo diría que en realidad Es 230 Por lo que yo veo de ti Pero bueno Eso es muy pronto Para decirlo Y bueno Sí que nos podemos quedar Con la conclusión De que tienes un buen Poder de recuperación Que tú ya lo sabías Me he dicho Por otra parte Y un Bueno Y unos 5 minutos Correctos Y donde ha fallado Un poquito más Es en los 20 minutos El sprint es normal Y bueno Pues quizás aquí Un poquito Lo que ha habido Es el no estar acostumbrado A hacer este tipo de test Machacarte mucho 5 minutos No tomar ningún gel Entre medias Y tener ese puntito En que el cerebro En los 20 minutos No te van las piernas No te encuentras a gusto No sabes que pasa ¿No? Sí, flaquea un poco Está bien Bueno A ver Primero Hacer el test Muy real Con los tiempos O los intervalos Que te dan Y que Te hacen sufrir Después de pegarte el palizón De los 5 minutos Aunque hay un pequeño lapso Un descanso Luego 20 Al saco también Y ahí Estuve un poco A mitad de camino Como Pero Lo que le digo a A Edu Mucha cabeza Concentración Y Enfocado en esto Y lo bueno Que la máquina Te lo da Para tú Tienes que Ganarle O igualar Pero la máquina Te está dando Ese entrenamiento Muy guapo Así que chicos A disfrutarlo Yo lo he hecho Muy realista Y en primera persona Y lo que digo Lo acompañas con unos gadgets En este caso Unos ventiladores Que se yo La buena tele Y Muy real Muy juguetón Tengo un rodillo Pero no tiene nada que ver con esto Lo otro es como para matar el tiempo Y más outdoor Pero Ya que estamos en este mundito Muy Muy guapo Muy bien Vale pues nada Gracias por haber venido Y a ver si es el principio De una gran amistad Que dirían en Casa Blanca Aquí entre Oivic Y talleres Bilbao ¿De acuerdo? Muchas gracias Venga a ti Osvaldo Hasta luego ¡Gracias!